En ese momento me salvé raspando porque me quedé dormida. Fue así. Mi hija nomás ese día tenía que rendir a la tarde. Por eso no me levanté temprano. Y bueno, ya en el momento que me está preparando para salir, la amiga que me avisa, mamá, hubo un atentado. Y cuando empezamos a leer, bueno, fue horrible. ¿Qué fue lo que pensaste en la primera estancia? ¿Otra vez? Fue eso. O sea, siempre te vuelve a la mente otra vez. ¿Por qué pasa lo que está pasando en Europa? ¿Cómo lo lográs entender? Mirá, falta mucha educación. Son chicos que no terminaron el secundario, que no tienen una vía, que tienen muchos problemas familiares. Y entonces, bueno, caen indefectiblemente en la cárcel por algún delito que han cometido. Y ahí, bueno, es donde se empiezan a radicalizar. ¿Vos crees que esto es un inicio de alguna manera, que esto va a continuar así, lamentablemente? Esto tiene para rato. Lamentablemente es un tema que se está metiendo muy adentro de los chicos. Te hablo porque tengo amigos musulmanes, y ellos mismos los rechazan. Pero tampoco pueden hacer algo para pararlos. Y eso es lo más grave de todo. ¿Tenés miedo por vos, pero me imagino mucho más por tu hija? Sí, o sea, cuando pasó lo de Bruselas, por suerte Camila estaba en casa, pero cuando la vi subir al tren se me paró el corazón. Vos ya como adulto, ya viviste, no sabés lo que puede llegar a pasar, pero con unos chicos de 20 años, te asustás enseguida, son el futuro. Cuando suceden este tipo de situaciones, ¿cómo actúa la población allá? Sí, mirá, lo primero es quedarse en casa. Si estás en el centro, lo primero que haces es tratar de entrar. De volver como sea. Ayer Camila, por ejemplo, tuvo que ir, porque estaba rindiendo un final bastante importante, y la única preocupación de ella era volver. Ojalá que esto se solucione y haya paz en algún momento. Sobre todo la paz solucionarse, no creo que lo logre. Pero bueno, si ponemos un poco de cada una, a lo mejor nos logramos.